Tenemos la cuenta de una condición urbana para nuestro mundo. Hay tu ponencia que me ha visto lo que pasaba. Nuevamente, gracias por su trabajo la orden a México. Les recordamos el correcto, el distanciamiento en la medida práctica, hasta cuando utilizan las sanitarias. Nuevamente, bienvenidos y disfrutan el vuelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. y 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